El informe es verdad que todas las autoridades competentes del municipio están preocupadas por la que es una mortalidad que se ha surgido desde el 2017 en toda la costa de aquí de las playas del puerto. Entonces nosotros nos encargamos de hacer vigilancia en todo el sector en compañía de las autoridades municipales. ¿Para qué motivo? Para saber cuál es la causa, motivo o razón el por qué se están muriendo las aves. Se han realizado muestreos serológicos, hisopados cloacales, traqueales de todo ese tipo de muestras para diagnosticar y dar una respuesta al problema. Entonces todo esto se ha hecho en compañía y en conjunto de las autoridades de aquí de la Municipalidad de Medio Ambiente, la compañía de Marina Mercante, policías navales. ¿Por qué motivo? Por la muerte que está surgiendo. ¿Cuál es el resultado de los análisis? El resultado de los análisis, verdad, tratamos de hacer todas las pruebas contundentes para diagnosticar que no es ninguna enfermedad exótica la cual está atacando. El resultado de eso a través de una bacteria es hericea coli, lo cual, verdad, el manejo que se le tiene que dar es a través de antibióticos. O sea, ¿qué descartamos entonces que es por parte de los seres humanos que están matando estos animales? No, no, no. Nosotros no estamos prácticamente, no hemos llegado a una conclusión específica por el cual podemos poner culpables a nosotros mismos. O sea, nosotros estamos, lo que queremos investigar es exactamente la raíz del problema. O sea, eso lo estamos discutiendo ahorita a través de esta reunión con todas las autoridades municipales y la gente encargada de pesca. Lo que hemos visto, sí, está involucrado una parte, parte del problema es la interacción entre esta especie y los seres humanos, ya sea accidental o también voluntariamente. Estamos viendo de que hay personas que están tratando de quitarle un anillo, que ellos andan algunos en sus patas para, piensan que puede tener algún valor comercial y por eso las manipulan y les quiebran el ala. Pero también hay aspectos que son meramente naturales, por ejemplo, la vejez o accidentes, ellos pueden chocar, pueden enredarse en artes de pesca, pueden encontrar residuos en el mar que también los afectan, se atragantan. Hay una serie de posibles razones, todas estas las vamos a dimensionar y lo más importante es que vamos a establecer una estrategia en la que podamos investigar especies sanas para tener una comparación. O sea, no podemos comparar, no podemos saber qué le está ocurriendo si no tenemos como un parámetro de una línea base. ¿Sanciones, multas que hay para las personas que se descubran maltratando a estos animales? Sí, es una buena medida, la vamos a considerar. También estamos considerando hacer una campaña de concientización a través de los medios de comunicación, tal vez poner algunos rótulos para que la gente no trate de interactuar, no los traten de pescar u otro tipo de situaciones. Pero aquí lo más importante es que lo que queremos es descartar y con la ayuda de Senasa eso lo estamos logrando ya, descartar enfermedades virales, que eso ya está descartado, y descartar enfermedades infectocontagiosas para que de esta manera pues tengamos tranquilidad y no esté claramente definido el problema y podemos buscarle la solución en el corto plazo.